Bueno, hoy vamos a intentar cantar una canción del grupo Los Indianos que es muy bonita, sencilla y muy bonita. Se titula Cantándote, sé Paraguay. Claro, ellos son un grupo y claro, me parece que eran un trío y claro, la música y la letra no puede ser la misma porque yo soy único en la guitarra que solamente hago un acompañamiento y la voz de uno, no de tres. En fin, que vamos a hacer como sale la cosa esta. Y empezamos así. La lejanía de la tierra que me vio nacer crece en mi canto como un sol que al despertar traerá todo el paisaje secular la floresta como un ave que despierta nombrándote Paraguay con este oficio de cantar caminos andaré andaré como una alondra enarbolando el corazón al sol cantaré para volver a ver la luz de tu alborada junto a la mujer amada que hoy dice Paraguay en el cantar de un ave fue donde encontré mi inspiración que floreció en mi corazón nombrándote Paraguay al regresar te cantaré igual que un ave y mi cantar te brindaré como una flor yo creo en ti se Paraguay con este oficio de cantar caminos andaré andaré como una alondra enarbolando el corazón al sol cantaré para volver a ver la luz de tu alborada junto a la mujer amada creo en ti se Paraguay en el cantar de un ave fue donde encontré la inspiración que floreció en mi corazón nombrándote se Paraguay al regresar te cantaré y como un ave mi cantar como una flor te brindaré yo creo en ti de Paraguay de Paraguay de Paraguay Amén.